Buenos días, vamos a continuar con las clases virtuales. En este caso ustedes que son geomorfología, vamos a ver nuestra unidad número 10 que son los objetivos de los ATLAS. Vamos a adelantarle también un tema atrasado, que en la parte de senderismo nos faltan algunas características en general. Vamos a hacer un poco de teoría. Aquí es muy importante que respetes los protocolos establecidos por el tecnológico. Es decir, simplemente que para cumplir con el área de geomorfología pues sí tienes que estar viendo diferentes características. Que si bien toma tiempo, pues es parte de la licenciatura como fruto del desarrollo profesional. Vamos a estar viendo algunos ejemplos de ATLAS de la República Mexicana. Este va a ser una tarea para ustedes. Me van a estar investigando cinco ATLAS, ya sea modelos de la web. Por ejemplo, por citar algunos, yo conozco más de ATLAS de recursos naturales. Tenemos ahí del portal de INEGI, portal del CONAVIO, portal de la INEC, portal del Instituto Electoral. Bueno, eso es más como política, ¿no? Pero pues ustedes van a investigar ahí en la OMT, en la Organización Mundial del Turismo. Pues también tiene un montón. Así que también tiene una cantidad significativa. Así que hay de dónde buscar, ¿no? Simplemente buscas la información y ahí investigas cuál es el contenido de ellos. Voy a subir un archivo al grupo de las características que debe de llevar. Va a ser muy sencillo. Y el ejercicio 12, se elabora un ATLAS geomorfológico. Esta ocasión va a ser un mapa a mano. Yo les voy a pasar este mapa que ustedes ven aquí. Es de nuestra República Mexicana. Obviamente, yo recomiendo que lo imprimas a doble carta para que puedas ver todo el tipo de relieve diverso que presenta nuestra República Mexicana. Y vas a estar dibujando dónde hay relevancia geomorfológica del relieve diverso. Por ejemplo, aquí tenemos la sierra, ¿no? Tenemos una sierra aquí en Tijuana. Toda la parte roja vemos la sierra. Acá tenemos el Nevado de Toluca. Bueno, aquí en la zona centro, ¿no? Se ve prácticamente el Nevado de Toluca. La zona montañosa para ascender al DF. El Istacigüel, el Pocatepe y así sucesivamente. Tú vas a estar marcando esos puntos rojos y vas a buscar unos 10 zonas montañosas con relevancia para el turismo. Y bien, pues vamos a la teoría. Para ello, vamos a dar la continuidad al modelo de sendero. Ya vamos a seguir finalizando. Bien, vamos a recordar los tipos de senderos rápidamente. Recordemos, tenemos senderos urbanos que no aplica para nuestra materia. Tenemos senderos suburbanos. Tampoco aplica. Lo van a estar viendo con algunas materias más como sociales y demás. Los senderos rurales, que este es un punto importante porque hay zonas rurales donde todavía tenemos esa preservación de las unidades geomorfológicas en su estado natural sin tener modificaciones por el hombre. Entonces, eso es importante para tus futuros trabajos. A lo mejor vas a estar trabajando en un área natural protegida. Y tu tarea va a ser que esa zona se siga cuidando en su estado natural lo más perfecto posible para que siga siendo un atractivo para el turismo. Vamos a tener senderos en espacios naturales. Netamente como el... Netamente las zonas montañosas, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro mapa, pues toda la zona natural, pues va a ser esa zona de Sonora, de parte de Chihuahua. Bueno, más Chihuahua que Sonora, ¿no? Pero pues tenemos una gran cantidad, una gran cantidad significativa de relieve diverso para nuestra República Mexicana. Vamos a continuar con nuestra presentación. Por acá nosotros tenemos la zonificación. La zonificación, vamos a manejar esta clasificación que está muy sencilla, muy práctica. Vamos a tener una zona de estacionamiento, una zona de acceso y entrada-salida, una zona administrativa y de servicios, es decir, donde tú le vas a estar dando esta zona fundadora y tal. El costo para dar el recorrido es tanto. Puedes ascender con tantas personas. Se recomienda que lleves este material, por ejemplo. Que lleves zapatos de campo, ¿no? Si tú... Si tú se te ocurre ir con zapatos normales y a lo mejor es una sierra peligrosa para la fauna de serpientes y víboras, pues puedes estar en peligro. También hay que cuidar a los turistas. Las zonas de intersección, zonas de actividades complementarias, no sé, que haya un lago para vista de paisaje y demás. Vamos a ver un ejemplo hipotético de la zonificación. La zona de entrada, donde van a llegar todos los turistas a preguntar qué servicios tienes, qué tiene de interesante, cuál es la originalidad de la zona, por qué entrar a ese sendero y no a otro y demás. Las zonas, bueno, y obviamente las demás zonas, ¿no? Aquí lo tenemos distribuido. Vamos con un punto importante a considerar, que si bien yo no estoy tan de acuerdo por la afectación hacia el ambiente, pues es importante tenerlo. No estoy de acuerdo tanto con que, por ejemplo, las bancas, las mesas, los techos estén hechos de madera. ¿Por qué? Porque estamos alterando nuestro recurso natural, lo estamos acabando, ¿no? Y recordemos que las bancas y mesas de madera, pues tienen una vida determinada. A lo mejor si nosotros lo hacemos con un material un poco más especializado, pues podría estar durando más y afectando un poco menos al ambiente, ¿no? Un poco menos porque, pues, todo lo que agreguemos al ambiente lo va a afectar. Vamos a tener bancas, mesas, techos, por ejemplo, para dónde van a descansar, dónde van a pedir informes. Las mamparas que, por ejemplo, tú cuando vas a Jilitla, ¿no? Bueno, Jilitla, ¿por qué? Porque, pues, es hasta ahorita la práctica más larga que hemos tomado, ¿no? Ahí tenían mamparas de, esta zona comprende tantos kilómetros, vas a ascender tal área, tiene tal tipo de vegetación. Aquí encuentras la fauna de X o Y animal. Los puestos de señalamientos interpretativos, un punto importante para que, si alguien se queda, pues pueda regresar rápidamente, ¿no? Las escaleras y escalinatas. Bueno, aquí un punto importante, pues, recordemos los zapatos, ¿no? Si alguien se rompe un brazo y siempre hay como que la persona que le vas a dar un recorrido y es un poco delicado, ¿no? Que se lastima un poco y ya te anda generando ahí grandes conflictos, pues, hay que tener mucho cuidado para ese tipo de personas. Las pasarelas, por ejemplo, un puente colgante que están bastante geniales y se siente la adrenalina sensacional, ¿no? Los miradores, torres de observación, los muelles, las alcantarillas, rampas. Bueno, las rampas, pues, va a depender del tipo de relieve y las condiciones geomorfológicas que hay. ¿A qué me refiero con condiciones geomorfológicas? Que si estás en una zona de, ¿cómo se llama? De pendientes altas. Si estás en una zona con muchas montañas. Bueno, por aquí está tardando armar, ¿no? Vamos a darle un acercamiento a una zona específica. Por ejemplo, vamos a dar aquí a dónde nos gustaría, a dónde no hemos ido. Pues, por aquí, por Guerrero, ¿no? Bueno, no, Guerrero está un poco peligroso. Vámonos aquí a Guanajuato. Está peor todavía, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, unas zonas netamente montañosas. Aquí tenemos zonas escarpadas. Tenemos cuerpos de agua. Pues, eso van a ser las condiciones del sitio. Entonces, vamos a continuar. Tenemos ahí los trenes. Bueno, los trenes, pues, recordemos, son los ríos, ¿no? Bueno, los dibujitos, para los caminos, pues, tienen que ser lo más natural posible. Por ejemplo, en vez de que tú pongas cemento, pues, delimítalo con unas rocas presentes ahí. Si hay unas rocas preciosas del lugar, que sea en Nimritas o rocas de obsidiana, por ejemplo, ahí en Guadalajara, pues, estaría bastante interesante porque le da una característica especial. Por ejemplo, aquí en nuestro municipio podríamos poner prismas basálticos, unas rocas calcáreas. Estaría bastante interesante. Bueno, para el tipo de camino, ¿cómo lo puedes hacer? Pues, bueno, primero poner la grava para que favorezca la infiltración y la porosidad hídrica, ¿no? Es decir, que cuando caiga, es decir, cuando llegue aquí mucha precipitación, pues, esa precipitación se vaya infiltrando y el camino quede seco. No se genera aquí un charco lleno de loto donde los turistas, pues, no van a querer subir. Bueno, lo que les mencionaba, cómo puedes tener las sillas, las zonas de descanso. Yo recomiendo más que sea un material como metálico. ¿Por qué? Porque duran más y dañamos menos hacia el ambiente, ¿no? Ciertamente esto tiene un valor más económico para la zona, pero, pues, estamos dañando hacia el ambiente. Y no estamos a favor de eso, estamos a favor de que se siga cuidando ese recurso. Lo que decíamos, las mamparas de información, que tenga su tejado. El tejado sí lo podemos hacer, ¿no? Pero la parte de madera, pues, a mí no me gusta mucho, pero se puede hacer. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos las especies de mirador. Si hay una zona tipo, ¿cómo se llama? Tipo actividad extrema, pues, puedes generar este tipo de ascenso, ¿no? Se ve bastante genial. También aquí podemos tener miradores, por ejemplo, allí en Colima, en Nayarit, también tenemos otras partes de miradores para ver de un río a otro. Se ve bastante interesante, aunque, pues, va a requerir siempre un mantenimiento adecuado, ¿no? Un mantenimiento del cuidado a que no se vaya dañando rápidamente. ¿Para qué? Pues, para que dure más. Y la zona está, y la zona, y que la zona esté netamente atractivo. Bueno, los señalamientos, un punto muy importante para que no se pierdan, para que no se vayan a zona de pantanos, zona donde haya serpientes, zona donde haya pumas, zona donde haya un animal ahí peligroso. Ese es importante que tú los pongas. Vamos a tener señales informativos, señales preventivos para los peligros, señales restrictivos. Por ejemplo, siempre hay el tipo barco que se quiera acercar a una zona muy alta, ¿no? Por ejemplo, que estemos en un sitio con relieve muy alto, pues, va a creer, yo quiero asomarme ahí, yo quiero asomarme ahí, y pueda que se caiga, ¿no? Entonces, hay que tener con mucho cuidado con eso. Vamos a subir un poco nuestra lectura para que... Vamos a continuar, acá nosotros en nuestra siguiente diapositiva tenemos, ¿para qué sirven los costos? Bueno, ya una vez que tengan todas las encuestas de la semana pasada, pues, va a servir para determinar las cantidades de materiales que estamos invirtiendo para el cuidado del sendero, para el cuidado de las mamparas, el cuidado de la biodiversidad, tanto de flora y fauna, obviamente pagar los salarios al personal, bueno, depende de cuántas guías haya en ese sitio, ¿no? La calendaria. Las temporadas del año, recordemos que no vas a ganar lo mismo en primavera, en verano e invierno. Vamos con la parte administrativa. Bueno, para la parte administrativa, como su nombre lo dice, vamos a estar administrando los recursos, los materiales disponibles, la organización, la dirección, el control, estrategias para que siga preservando todo el atractivo del lugar, las reglas, programas, presupuestos. Bueno, si tenemos algún programa de apoyo del gobierno federal, pues, nos podrías estar ayudando para ese sendero. Vamos con la organización. Para la organización es importante que tengamos un coordinador, el coordinador general del sendero, el comité de vigilancia. ¿Por qué? Porque, pues, un sendero está en una zona de sierra, ¿no? Y, pues, en una zona de sierra hay tantos problemas, tanto de manera natural. Decíamos que puede haber animales peligrosos, pero también hay gente peligrosa. Ahí no, la delincuencia. Entonces, hay que tener una vigilancia que cuide al lugar y a los turistas. La administración, los guías especializados y alguno que otro empleado que tenga el mantenimiento y que todo esté limpio para que siga siendo importante y que se enamoren los turistas de nuestro sendero. Bueno, acá tenemos un diagrama. Los pasos básicos del proceso de control. Vamos a establecer las normas, medir el desempeño y cómo debemos de estar siguiendo esas características de manera general. Y cómo debemos de seguir esas características de manera general. Vamos ya, finalmente, para terminar esta parte de los senderos. Pues, vamos a promocionarlo con publicidad, televisión, prensa, radio, cine, internet. Y si tú eres más actual, pues, ya sabes, Facebook, Twitter, Google, alguna página oficial. Inclusive, con los cuestionarios de Google Formulario para que le des un cliente más original, ¿no? Más sin publicidad, llamémoslo así. La promoción de ventas por correo, por cartas, por carteles, utilización de mercadeo. Bueno, aquí el mercadeo es que tú lo estés difundiendo de un lugar a otro, ¿no? Que lleves, ¿no? Es importante que vayas de tu turismo a este lugar porque te vas a divertir, porque vas a conocer lugares, vas a conocer biodiversidad, vas a conocer fauna. Y, bien, vamos con las relaciones públicas. Los medios masivos, viajes familiares, atención VIP. Bueno, aquí nos dice gente muy importante. Pues, sí, en mercadotecnia se le dice como hay que atacar al pez gordo, ¿no? El pez gordo, pues, hay pocos. Pero, pues, sí, por ejemplo, que tú generes alguna como reservación especial para una persona con ingresos altos en una fecha específica. Que regrese cada año, cada cuatro meses, pues, tú ya tienes su servicio especializado para esa persona. ¿Por qué? Porque te va a generar grandes recursos, tanto para tu personal como para que sigas cuidando el ambiente. Los boletines, las gacetas. Y, bien, ahora ya vamos a empezar con la última... Vamos a empezar con nuestra última unidad, ya para estar cerrando el semestre, que son el diseño e instrumentación de los atlas turísticos. Vamos a empezar con qué es un atlas, ¿no? Un atlas no es más que otra cosa, más que una colección sistemática de mapas, de cartografía, de información espacial. ¿Qué quiere decir espacial? Que tiene una posición en el espacio terrestre de diversas características. Características de flora, de biodiversidad, de climas, de economía, de política, de biodiversidad. Bueno, de biodiversidad creo que ya lo repetí, ¿no? Pero de muchas cosas. Todos los temas que tú quieras imaginarte, ahí puede estar. Del PIB nacional, cuestiones ambientales, sociales. Bueno, nos dice que presentan información de manera general de la Tierra. Aunque, pues, obviamente en tiempos actuales, pues, ya hay información cartografiable de otros planetas. Por ejemplo, de Marte y demás, ¿no? De la Luna. Mucha cartografía está avanzando. Nos sirve para representar las... Nos sirve para representar las características geográficas, su ubicación en el espacio. Calcular estadísticas. Estadísticas de qué? De economía, de educación, de salud, de tipo de calidad de vivienda. Aquí nos menciona uno importante y popular para sus compañeros de segundo, los religiosos. Que hacen como que un turismo especial, un turismo más como para... De tranquilidad y de... Vamos a la clasificación de los Atlas. Vamos a tener tres tipos de clasificación. Según su extensión, universales, todo el mundo, nacional, de México, regionales. Nuestra región de Jilotepec, que es la que pertenemos nosotros. Vamos un poco bien con el COVID, aunque ya no tanto. Lamentablemente, recordemos, no salgas de casa porque nos está alargando, ¿no? Lamentablemente la cultura mexicana no está permitiendo esa restricción. Si nos hubiéramos quedado todos 14 días, pues ya estaríamos con un índice muy bajo de contagios. Según el tipo de información, geográfico, que quieras conocer la altitud, las zonas boscosas, topografía en general. Y temáticos ya que tú quieras conocer, biodiversidad, algún tipo de fauna, algún tipo de clima interesante. Según el soporte que se presenta, impresos en papel y el soporte electrónico, que es la que van a estar investigando ustedes. Entonces, investiguen 5 atlas, ya sea de México o de otro lugar, ¿no? En el mundo, pues hay muchos. Entonces, vamos a regresar a su sistema de trabajo. Decíamos que los apuntes es necesario que lo trabajes con calma, sin estrés, para que no estés ahí como que acumulando mucha atención de los trabajos asignados. Los ejemplos de Atlas de la República, se investiga 5 y elabora un atlas geomorfológico. Aquí vas a dibujar en el mapa, literal, con tu lápiz a manos. No vas a estar trabajando esta vez con Armap, con Cuyis o algún mapa digital en la nube. Vas a identificar las zonas montañosas, las zonas de planicie, que lo tenemos por acá, por Campeche. Zonas de sierras y demás, ¿no? Por ahí en el grupo voy a dibujar un ejemplo de una zona, ¿no? Y ya con eso lo vas haciendo. Vas a colorearlo todo esto. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo aquí de una vez. Bueno, no, aquí me cuesta mucho trabajo porque no tiene la manita, ¿no? Tengo que moverlo yo solo. Por ejemplo, si yo voy a identificar el primer relieve, que es el más fácil, el más básico, identifica los cuerpos de agua, pues voy a estar marcando este con un color, a lo mejor un azul más intenso, ya que está coloreado, pues voy a identificar todas esas áreas. Segundo punto, yo quiero identificar zonas de valle y zonas de planicie. Las zonas de valle y planicie son, literal, lo más plano, dicho coloquialmente. Coloquialmente, lo plano lo tenemos aquí en Campeche, entonces la parte de Campeche lo colorea de un color diferente, un color naranja más o menos, un amarillo, el color que tú consideres adecuado, de acuerdo a las reglas internacionales de turismo. Vamos con la siguiente característica. Vamos a identificar unas zonas de cuencas importantes. Podría ser aquí la zona de Toluca, ¿no? Que está limitando con el DF. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. No olvides hacer tus trabajos. Hasta la próxima.